Hey yo, what's up now? Welcome to my new video. Bienvenidos a una nueva reacción del Beijing de escenas detrás de escenas de la canción como si no importara de Duki con Emilia vamos a darle play este contenido está 100% libre contento con este como era tu nombre? Carlos ah con Carlos la vamos a romper mando ejemplo del buen Drake hola si estamos vi que paso alguien ahi en la puerta acabamos de confirmar que el título de la canción se llama como se llama es ah bueno es como si no importara como si no importara mis amigos pues detrás de escenas estuvo muy bueno el video si te ha gustado no olvides suscribirte apoyarnos con lo que es una suscripción al canal de Rubikler se está fijado en la descripción dejar una campana activa comentar y dejarnos un buen like nos vemos en el siguiente episodio adiós